Shalom a todas. Empezamos más un vídeo. Yo soy la Mura Hanna. Yo doy clases en la Midrashah de Mahonora en Yerushalayim, en el Departamento de Español para Conversos. Estamos haciendo una serie de vídeos que hablan sobre el templo. Como ya hablamos anteriormente, estamos en las tres semanas de luto por la destrucción del templo. Empezamos en Tamuz. Seguimos hasta ahora con el ayuno de la destrucción del templo. ¿Qué hacemos? Entonces, en esas tres semanas guardamos el luto y también estudiamos Torah. Estudiamos más específico sobre el templo. Intentamos entender la construcción, los sacrificios, cómo se pasó, la historia y todo. Porque se habla que Hashem se reveló a uno de los profetas diciendo, para mostrar al pueblo judío el templo. Y el profeta le habló, pero ¿por qué mostrar a ellos? Ellos están en exilio. No van a construir el templo ahora. Ahora. Entonces, Hashem respondió que siempre que un judío estudia sobre el templo, es como que está construyendo el templo para él. Entonces, esa es nuestra intención. Que en ese periodo de tristeza, por no tenemos el templo y por todo lo que pasó a los judíos, muchas cosas tristes, Todavía vamos a construir el templo para Hashem, ¿sí? Una cosa interesante también que habló Rav Kuk es que si estudiamos por qué el último templo fue destruido, sabemos que es por odio gratuito. Los judíos, ellos querían la misma cosa, que era acabar con los romanos que tomaban cuenta de la provincia de Judea. Pero ellos tenían el mismo ideal, pero sentían mucho odio entre ellos. Y por eso no consiguieron luchar. Y peor que eso, perderon su templo, ¿sí? Entonces, el contrario de odio gratuito sería amor gratuito. Entonces, Rav Kuk enseña a nosotros que para hacer con el proceso de la llegada del nuevo templo sea más rápido, debemos tener amor gratuito por todos, ¿sí? Hacer el contrario que hicieron en aquel tiempo. Entonces, siempre amar a un judío, no importa si es religioso, si no es religioso, si es de una otra, no, ashkenazi, sefaradí, donde es, todo eso, no es importante. Lo importante es ver la alma, lo que está por atrás de la persona, ¿sí? Lo que, cuando vemos los pecados o prestamos atención en cómo la persona habla o qué hace o eso, eso no es la alma de la persona. Es tu cuerpo, su parte material, ¿sí? Que pertenece a ese mundo. Cuando no hay todo eso, lo que está por atrás de esa persona que tú estás viendo, es la alma judía. Y nosotros sabemos que los judíos son todos unos, ¿sí? Cuanto más nos afastamos del mundo material que vivimos, nos acercamos más de los otros mundos, que es más cerca de Dios, nosotros vemos que estamos todos unificados, ¿sí? Y nosotros no vamos a hablar mal de una parte de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar mal de otro judío que es parte de tu alma, sí? Entonces, vamos a amar gratuitamente a todos, ¿sí? Para ayudar en la construcción del tercer templo. Y que sabemos que el tercer templo va a ser para siempre, ¿sí? Ahora, estudiamos un poco del templo. ¿Qué sabemos? Sabemos quién va a construir, ¿el hombre o ya está listo? Hay una historia que el templo ya está listo en el mundo espiritual y que solo hay que bajar. Ya está listo, ya está todo pronto, no hay que hacer nada. Pero hay opiniones que no, que dicen que el templo no está listo y nosotros tenemos que construir. Hay, por ejemplo, las opiniones que el periodo mesiánico o Mashiach va a venir por milagres o no por milagres. Es más o menos la misma idea. Hay una idea que se dice que si nosotros tenemos méritos, vamos a recibir el templo listo como un milagro, ¿sí? Ahora, si nosotros no tenemos los méritos y digamos que la redención va a ser forzada en nosotros, ¿sí? Que hay esa historia, que la redención va a pasar, tal vez sea antes del tiempo, si tenemos los méritos, o tal vez va a ser al tiempo de Hashem, pero entonces será un poquito más sufrida, ¿sí? Entonces, si va a ser por milagro, digamos que el templo va a bajar de los cielos, ¿sí? Hay la opinión que Mashiach, para probar que es el Mashiach, él va a construir el tercer templo. Entonces, va a ser un señal que él es el verdadero Mashiach. Como sabemos, hay, por toda la historia de judaísmo, hay muchos que se declararon Mashiach y no eran, ¿sí? O que alguien lo declaró Mashiach y él no era Mashiach, ¿sí? Muy bien. Ahora yo pregunto a ustedes, ¿y ahora algo se pasa? ¿Qué está pasando para que el templo va a llegar? No espiritualmente hablando, hablando materialmente. Tenemos en Israel una institución, se llama Temple Institute. Es una institución que se queda en la ciudad vieja de Yerushalayim. Y allá ellos están trabajando para construir el tercer templo. ¿Qué ellos hacen? Ellos hacen las vestimientos de los kohanim. Ellos hacen los vasos que van a ser utilizados en el tercer templo. Ya tienen la menorá, que está expuesta afuera. Cuando ustedes van a visitar el cótel, pueden ver la menorá. Y hacen también, estudian, cómo van a hacer todos los sacrificios y todo eso. Podemos ir a visitar, ¿sí? Pueden ir a visitar. No es muy caro, es barato. 35 shekos, si ustedes quieren ir. Entonces, ellos están trabajando para eso. Pero, ¿por qué no construen el templo? Pronto, ya estamos en un mundo con tanta tecnología. ¿Por qué no construimos? Entonces, ¿por qué no? Ahora, hablando por el lado espiritual. La construcción del templo es un problema, porque hay que ser construido el Kodesh Kodeshim, que es donde se queda la arca, eso. Hay que ser exactamente en el mismo lugar del primero y del segundo templo, ¿sí? Que se habla que allá es exactamente el lugar de donde empezó la creación del mundo, ¿sí? Entonces, hay que ser en ese exacto lugar. Nosotros no sabemos dónde es, porque ahora ya hay muchas construcciones encima de construcciones, entonces está todo abajo. No hay cómo saber. Sabemos más o menos, ¿sí? Dónde es, pero no precisamente. Otra cosa. Nosotros hoy estamos todos impuros por contacto con los muertos. Esa impureza hay cómo limpiar solo con la vaca roja. No tenemos vaca roja hoy. Vamos a hablar de ella al final de la clase, ¿sí? Entonces, no podemos, porque tenemos la impureza de la muerte, ¿sí? Esos son los dos más importantes, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a seguir. Hablamos que Mashiach va a construir el templo, ¿sí? Muy bien. Entonces, si Mashiach va a construir el templo, entonces, ¿por qué hablamos que solo el hombre va a construir? No. Se habla que después que Mashiach construir el templo, lembrando que Mashiach es una persona normal, ¿sí? Se habla que Mashiach va a venir o de un converso, una conversa, una mujer conversa que convirtió al judaísmo, o que él va a ser un Baal Shuvah, una persona que no era religiosa y volvió a ser religiosa, ¿sí? Entonces, él va a nacer, nosotros siempre hablamos que tal vez ella está acá, no sabemos, ¿sí? Puede ser un bebecito ahora o puede ser un niño, no se sabe. Va a ser un hombre de mucha inteligencia porque va a construir el templo. Va a tener contacto directo con Hashem como profecía, porque él tiene que saber dónde es el Kodesh Kodeshim. También otra cosa interesante que él va a decir a nosotros es de qué tribu es cada uno de nosotros, ¿sí? Porque tenemos doce tribos, todavía están perdidas. Hablamos que es solo la tribu de Yudah, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrar quién es de cada tribu. Ahora, hay una cosa afuera un poquito del vídeo, pero vamos a hablar. ¿Qué va a pasar con los conversos? Los conversos, ellos escogieron ser parte de Israel. Entonces, ¿cuál es la tribu de ellos? Hablamos que la tribu de ellos va a ser la tribu de Efraín y Menashe, que son los dos hijos de Yosef, porque son los dos hijos adoptivos de Yaacov, ¿sí? ¿Por qué? Porque Yaacov, cuando da a las tribus, ¿sí? Él no da una tribu a Yosef, él da una tribu a cada uno de los hijos de Yosef. Entonces, son como los hijos adoptivos de Yaacov. Y así también va a ser con nosotros, que somos hijos como hijos adoptivos de Yaacov, ¿sí? Entonces, vamos a ser parte de Menashe o Efraín. Y las mujeres que son casadas van a ser parte de la tribu de sus esposos, ¿sí? Entonces, esperamos para ver cuáles van a ser nuestras tribus. Otra cosa de Mashiach, entonces, él va a establecer el Sanedrín, que es la casa para juzgamento, con los 70 ancianos que van a juzgar. ¿Qué más? Podemos hablar de Mashiach. Y lo más importante, Mashiach, él va a ser un líder muy bueno, excelente. Él va a hacer con que todos los judíos vuelvan a la Torah, ¿sí? Y después de eso, la Torah que va a salir del templo de Yerushalayim y todo, va a ser un ejemplo tan bonito y tan grande para todos, que despacio las otras naciones también van a seguir a los pasos de Israel y también del Mashiach. Lo que pasa hoy, que es una cosa muy triste, las naciones, ellas van contra Israel y es muy común que hablan mentiras. Por ejemplo, cuando se pasa algún conflicto, especialmente en la región de Gaza, ellos hablan, ellos cambian la verdad, como que son los israelíes que están atacando a Gaza, cosas así. Eso se pasa con muchas cosas. Entonces, es una cosa tan fuerte que muchas de las tecnologías que es usada por todo el mundo es de Israel. Pero, ¿cómo hay ese odio de los políticos contra Israel y todo eso? Entonces, no se puede revelar que esa tecnología es de Israel. Entonces, ellos tienen que vender ese producto a un otro país para entonces poder decir que ese producto es producido en América, por ejemplo, pero en verdad es toda la tecnología israelí, pero no pueden mostrar eso, ¿sí? Es triste, pero es la verdad. Entonces, se habla que va a cambiar, ellos van a ver la verdad, ¿sí? Que no es así, es al contrario de lo que hablan en la televisión y cosas de ese tipo. ¿Qué más que vamos a hablar? Hoy hablamos que estamos en una era de transición entre la era mesiánica y pre-mesiánica. ¿Por qué? Porque vemos el aumento de la tecnología, que es como un señal de que ya estamos llegando al tiempo de Mashiach. Entonces, la tecnología está bien más desenvolvida. Se ve también una cosa interesante que se habla sobre la comida, que los frutos van a ser mayores, más grandes. Y eso es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, cuando había el primer y segundo templo, en el primer templo, los frutos eran muy grandes y muy bonitos. En el segundo templo, también, pero no tanto. Cuando se destruyó el segundo templo, se habla que la tierra de Israel se quedó muy desolada, muy triste todo. Ya no producían más también. Y muchos de los frutos tenían busanos y no eran buenos y cosas así. Y eso se sigue hasta hoy. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros queremos comer un higo. ¿Higo se habla? Acá en Israel. Es casi imposible, porque todos tienen busanos. Vamos a abrir y no hay cómo comer. Entonces, se habla que va a cambiar. Van a ser más grandes y más perfectos. Y eso ya hay muchas frutas que son así. ¿Sí? Por la tecnología también. Se habla que el pan va a ser muy fácil y muy simple de conseguir. No va a necesitar más trabajar tanto para tener pan. Y es verdad, todo por la tecnología. La comida se hace muy rápido. ¿No? No es como antes que tenían que plantar, después eso, poner el fuego y todo eso. Es muy, muy práctico. ¿Sí? Entonces, se habla que estamos en el periodo de transición. Porque nosotros vemos toda esa tecnología, pero también vemos que la parte de las personas, la moralidad, está cada vez más baja. ¿Sí? Y vemos eso en cosas simples. Si vamos a ver una película o vamos a escuchar una música, está todo muy bajo hoy. Entonces, se habla que eso también es un señal de que estamos aproximando de la era del Mashiach. Cuando llegue la era del Mashiach, ya no va a ser así. Las personas van a ser más espirituales. No van a dar tanta importancia más a la parte material. ¿Sí? Muy bien. Hablamos un poco, entonces, del templo, de cómo va a ser. Si ustedes pueden, por favor, miren, procuren en YouTube sobre el Temple Institute para ver cómo es esa institución, muy interesante. Y para terminar, yo quiero contar dos cosas. Primero, sobre una persona de Roma que se llamaba Julián. Julián, Julián, no sé si es Julián en español. Fue un emperador y él intentó construir el tercer templo. Pero no dio cierto. Se habla que, en verdad, no era que a él le gustaban los judíos. En verdad, a él le gustaba el paganismo. Y aquel tiempo, el paganismo ya no era más la religión, ¿se puede decir eso? De los romanos. Entonces, él quería que volviera a ser. Entonces, él quería dar libertad de religión a todos, para que todos pudieran hacer lo que quieran. Entonces, también los judíos, que eran parte de Roma, entonces, recibieron por un periodo muy pequeño como una libertad de estudio de la Torah. Muy poco, muy poco tiempo. Esto se pasó más o menos en 361, ¿sí? De la era común. Entonces, él escogió una persona para liderar la construcción del templo. Se habla que no fue bien vista por los judíos. Los judíos no querían, porque entendieron que no era para Hashem, y si para él mismo, que a él le gustaría tener un templo para hacer los rituales de paganismo y todo eso. Entonces, se habla que muy pocos judíos apoyaron esta idea. Y se habla que cuando el funcionario del emperador empezó a trabajar, las personas que estaban trabajando en la construcción murieron casi que inmediatamente por fuego. Se habla que fuego empezó a salir del piso y mató a las personas que estaban a trabajar. Entonces, después de eso, el funcionario de él, él se llamaba Alipius. Alipius escribió al emperador diciendo que no era posible construir allá, porque todos que estaban a trabajar estaban muy asustados, porque fuego salía del piso y mataba a ellos, mató a algunos de ellos. Entonces, esa fue una tentativa de construir el tercer templo. Entonces, de ahí sabemos que una persona que no es judía, no tiene el mérito para construir el tercer templo. Eso es lo que pasó con Julián. Y para terminar este vídeo, hablamos un poquito de la vaca roja. Entonces, la vaca roja era utilizada para hacer el ritual para purificación de una persona que fue contaminada por un muerto. Entonces, en toda la historia que hubo un templo, nueve usos para la vaca roja. Probablemente había mucho más vaca roja, pero no fue necesario, porque es solo un poquito que se utiliza. Es muy poco, solo para poner el agua, el agua de purificación. Entonces, se habla, por ejemplo, que Moshe hizo una, Ezra, Shimon al-Tzadik, que hablamos de ellos, hicieron. Shimon al-Tzadik, yo creo que él hizo dos veces. Entonces, uno también de los señales que ya llegamos en la era misiánica es cuando va a haber una vaca roja. Todavía no hay. No, pero entonces pensamos que es tan raro una vaca roja. No es que es tan raro, pero hay algunos requisitos para ella. Por ejemplo, la vaca roja, para hacer esa purificación, hay que ser completamente roja. Si hay dos pelos que son de otro color, ya no se puede utilizar. Si se habla que son dos pelos juntos, o si son tres por toda la vaca roja, no se puede utilizar, si hay otro color. Los pelos hay que ser todos lisos. No puede haber una diferencia en el pelo. Entonces, también ya no puede utilizar. Ella no puede tener ningún defecto, como los sacrificios también no podían. Entonces, no puede haber ningún defecto en la vaca roja. Ella hay que tener máximo tres años. No puede tener más de tres años. Ella no podría estar embarazada o ya tener un bebecito. También no. Y otra cosa, ella no podría nunca ter trabajado. Eso incluye, por ejemplo, hasta poner algo sobre la vaca no podría. Una vestimenta o cosas así, ya no puede más utilizar. O sea, alguien solo como que se encosta en la vaca también, ya no puede más utilizarla. Entonces, por todos estos requisitos, se queda más difícil encontrar la vaca roja. Pero claro que Hashem está preparando todo para cuando va a tener el templo, para que se pueda traer para nosotros la vaca roja, la posición del Kodesh Kodeshim y todo. Tal vez por la tecnología que tenemos hoy, ese es el gran milagro de Hashem. Es así que vamos a conseguir todo eso. O tal vez no, tal vez realmente va como que hacer un milagro. No sabemos cómo va a ser. Pero sabemos qué va a pasar. Hasta que se llegue el año 6000. Sí, ese es lo que aprendemos, lo que estudiamos todavía. Muy bien. Entonces, terminamos por hoy. Nosotros vamos a tener nuestro son, nuestro ayuno. Yo quiero grabar a ustedes algunas otras clases, tal vez para estudiar un poco sobre el día de Tisha B'Av. ¿Está bien? Muchas gracias. Si quieren hacer preguntas o cosas así, por favor, envíen un comentario o pueden, como quieran. ¿Sí? Bye, bye.